¿Qué pasó allá? Mira, gracias a cada uno de ustedes, gracias por darnos la oportunidad de salir en los diferentes medios de comunicación aquí en la ciudad de La Romana. Pasó lo siguiente, fuimos a la inauguración, nos invitaron en varias oportunidades a la emergencia, a la inauguración. Cuando llegamos allí, todo bien, cuando concluyó que ya no íbamos, estábamos a pie, pues el nombrado PEN, conocido como Pedro Pablo Mateo PEN, nos cogió atrás y mientras íbamos saliendo me agarró por un brazo, me retorció un brazo, me dio por el pecho y me dijo, te voy a romper y prepárate que te voy a partir ahora mismo. Entonces yo le dije que me hiciera el favor de que a mí no me diera, que no me pusiera la mano. Ahí llegaron unos espalderos de él, llegaron el asistente del gobernador y se metieron en el medio. Entonces el asistente del gobernador le dijo a él que ese no era el momento. O sea, como que ellos tenían algo preparado en contra mía por los diferentes comentarios, por las imágenes que hemos grabado y por las cosas que decimos, están los programas y la gente han visto lo que hacemos en los diferentes medios. Entonces ya habíamos puesto una querella aquí ante el fiscal, ahora venimos a una segunda tratando de que un médico legista, antes de que vaya a levantar el cuerpo sin vida de Raúl Sedeño, conozcan de lo que está pasando. Entonces o esperamos o que la justicia haga su trabajo. Bueno, hasta el momento no hemos hecho más nada porque ni siquiera no andamos al malo, ni siquiera andamos en un vehículo que vamos a chocar a nadie. No tenemos, uno no sabe cuándo uno se compra un enemigo de gratis, pero también este ciudadano que supuestamente se dice que tiene hasta punto de droga y que lo hace todo lo que él hace y que la gente no habla en la gobernación de lo que pasa porque le tiene miedo a él, porque es avasallante, le dice improperio a las personas allí. Lo que estamos tratando es que la justicia sea la que haga el trabajo, porque de lo contrario entonces tendremos que hacer otras cosas a través de los medios, hablar que ese es el trabajo de nosotros. No, me retorzó un brazo, me dio un tablazo en el pecho, yo traté de agarrarle una mano cuando me tiró a la cara, tratando un hombre de 6, 3, 200, casi 300 libras, con 100 libras eso es una competencia desigual. Bueno, el cumpleaños de salud pública no fue más una insistencia de que las autoridades tienen que escuchar, tienen que ver que nosotros que somos nacidos aquí de La Romana tenemos que ayudar a la ciudad de La Romana. Ese es nuestro trabajo porque nacimos aquí en la ciudad de La Romana y que somos de La Romana y que estamos aquí y vamos a seguir trabajando por La Romana.